A ver Mira, podemos ver que fallamos esta misión Sin cagarla Nosotros matamos a los calos y le robamos No, agarramos el camión y después nos empezaron a disparar Si, pero es que la misión es esa La misión es igualada, osea Busca y roba una cabina de camión Creo que si la es mi otra vez Agarramos el camión y se lleva al calacho La carga se explotó ¿Se acuerdan? Mira, hay un camión, vamos agarrarlo Yo la llevo a esta vez, que descubran Si llevamos dos o tres camiones Si llevamos dos o tres camiones No, no solo la carga, vamos luego Llegámele, déjamele Yo creo que los camiones aguantan más los tiros Porque no nos robamos un camión Porque cuando te chocan, salen Osea, tiene más protección Lo podemos embestir con esa mierda y lo llevamos Lo estoy agarrando Once you got it hitched, bring it back out To the freak shop and let's get this thing started A ver Focó que le prendi la mierda Vete a la salida a la Salida Bueno entra este el gordo tal Vamos a tener que disparar el camión Desde acá podemos disparar, creo, ¿no? Muy lejos. Ahí están. Con el rifle. Con el rifle. Con el rifle. Destruyé la barricada, marido. Eh, eso hay algo con el rifle. Va a subcanso, va a subcanso, va a subcanso. Ahí puede pasar, por ejemplo. La barricada no es de perro porque lo puedes investigar con tu tanque. Si hay gente ahí, no vale mierda. Si hay gente ahí, no vale mierda. Vamos a ver la cantidad nueva. Vamos a ver la cantidad nueva. Si, pero la barricada, estúpido. Pedri, estuvo en rojo. Ah, rojo. Si. ¿Qué es ese perro? Mierda, casi me mato. Vamos a ver, perro. Ya. No, no. No voy a ponerla. y y y y y y y eso y 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